hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes quiero tocarle el resumen de la pelea de deontay wilder versus luis ortiz pelea número 2 sabemos que en round número 7 se conectan varios golpes era dominor king kong pero de la manga saca un mazo wilder que impacta en la frente del cubano de forma inesperada el caribeño se va a la lona y hay knockout en las vegas nevada todo el mundo comienza a aplaudir miramos que gana en el número 7 de ontai wilder fue una pelea amigos de noticias muy buenas comenzaron dos boxeadores tirando buenos golpes sabemos que en el round número 5 ortiz se abrió el paso con su cadencia y trabajo poco a poco al rival donde miramos que en el round número 7 lo tuvo que tomar de nocaut comenzaron en el 1 el 2 y el 3 round yo lo pongo que fue un empate ambos peleadores comenzaron a tomarse distancia pero el cubano no la pensó dos veces y cuando tuvo la oportunidad se fue al frente con un cruzado de zurda que se lo lleva aquí con amigos de noticias que más les puedo decir fue una grandiosa pelea en las vegas nevadas más adelante les vamos a ampliar más información yo soy entérate con victor y nos vemos hasta en el próximo vídeo en el próximo vídeo